Vente, vente. Intentaremos estar vigilando detrás, curando las horas. A ver, Ernestiri es protagonista... Es protagonista... Por esas dos ocasiones de gol. Sí, está hablando con una persona muy, 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 muy cercana, que a su vez está hablando con Ernestiri. Ahora mismo el jugador del Sevilla está hundido. Última hora. El jugador del Sevilla, Ernestiri, está... hundido. No se saca de la cabeza esa ocasión. Y me dicen que sigue llorando ahora mismo en el autobús. El jugador del Sevilla está llorando. Llorando como un niño y que no ha parado de llorar. A mí me dicen que es muy buen chaval, que evidentemente lo ha dado todo, pero que está hundido. Que está hundido. Que desde que acabó el partido hasta ahora mismo, 12 y 32 de la noche, sigue llorando. En el autobús, llorando, Ernestiri. Bueno, entonces... Creo que es un nativo... Entiendo que es el gran señalado de la derrota, ¿no? Gracias. Gracias.